Sí, muy contenta al final, yo creo que ha sido un trabajo de todas, aunque me lo llevo yo individualmente. Muy agradecida a la afición por votarme y espero que sea el primero de muchos. Bueno, feliz personalmente puede decirse que sí, pero a nivel grupal pues no, porque yo creo que tenemos que ganar ya todos los partidos, no podemos perder más puntos si queremos estar en Champions y hay que ir objetivo a objetivo y ya no podemos perder más puntos por el camino. Por supuesto, al final es otra competición, muy ilusionante, es la Copa, puede pasar de todo, es un único partido y sabemos que es un rival difícil, pero que si hacemos todo lo que tenemos que hacer, vamos a ganarles. Sobre todo, siempre lo digo, ser contundentes en las dos áreas, pero ellas sabemos que tienen un nivel de juego muy alto, juegan muy bien, tienen jugadoras muy destacables, pero yo creo que tenemos que ganar sobre todo los duelos individuales y las que tengamos, pues sobre todo materializarlas en gol, porque es muy importante el gol, tanto en la Liga como en la Copa. ¡Gracias!